Bien amigos del show de Tropicana, ya regresamos con un gran... Cuarto aplauso, señores, de Esteban Franco. Pues ahora sí, nos quedamos, que nos vas a platicar sobre discardia del Bully, que bueno, te atreviste a pasarlo, de llevarlo más bien al teatro, con un gran mensaje, pero por favor, explícanos todos cómo nació esta idea, obviamente. El Bully, 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 el Bully. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Sí, bueno, yo tengo ya escribiendo teatro hace como 10 años, pero yo no había estado todavía en el teatro, montar mis obras. Entonces fue después de lo del vuelo del águil, digo, del cárter de los sapos, bueno, yo me había ido a vivir a Colombia, después me regreso, dije ahora tengo que hacer algo más grande de lo que hice, el cárter, ¿no? Ver cómo llamar la atención. Entonces bueno, empiezo a producir, empiezo a producir, y tenía yo la otra obra que es donde están mis hijos, que es sobretrata a personas, tráfico de órganos, había una obra sumamente fuerte. Entonces en la delegación Benito Juárez, me decía que si yo tenía algo del guía, pero como uno como actor nunca puede decir que no. Sí, claro, tengo una obra, y no es cierto, no la tenía yo, escrita. Así como lo del caballo, igual dije, sí, claro, por supuesto tengo una obra del Bully. La escribí en dos semanas, la verdad, es idea completamente final, es una obra sumamente fuerte. Los psicólogos que la han visto y la gente que la ha visto dicen, esta es la verdadera historia del Bully, porque es el Bully fuerte, las humillaciones y el dolor, todo, todo, y es una historia inventada, no es una historia real. Pero digo, la verdad es que, por ejemplo, Esteban su feo bullying, antes yo creo que no tenía ese nombre, ahora es con las redes, todo, pero yo creo que era el, que toda la gente sufreía. Eso es el maestro, que te agarraron de barco, te daban la patada, te quitaban al... Eso es lo que ahora se lo que pasa. Lo que pasa es que ahora realmente son amenazas de muerte, ahora son tantas humillaciones, ahora te desnudan tanto porque lo suben a las redes, todos los chavitos se sienten tan... Así es, así es, creo que antes lo más fuerte que llegábamos a hacer, que a mí me tocó, era fui la India, y a 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 la India le va a quedar la torta, pero así de herógeno, pero no con patadas, no con golpes, no con obligaciones. Entonces yo hice esta obra que se llama Callando el Dolor un Alto al Pulín, que la hemos traído en varias partes de la República Mexicana, en Tapachula, en Chihuahua, en Morelia, en muchos estados de la República y en el DF. No estamos trabajando con el gobierno, con las escuelas. Entonces hemos traído esta obra que está considerada como la obra de mayor acto social en México, porque ocupamos desgraciadamente el primer lugar a nivel internacional en Pulín. Qué honor, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, mira, lamentablemente no toda la gente se atreve a hablar de temas que tú estás tratando y que a la gente le gustan, ¿no? Porque luego le dicen, oye, ¿cómo trato el bullying? ¿Cómo se evita? La gente no sabe hasta que llega, hasta que llega como tú y dice, bueno, es que pasa esto y esto es así, ¿no? Si yo después de cada función tengo que hablar porque Pulco está llorando, nos han tocado chicos que intentaron suicidar a dos, tres meses antes, un año antes, mamás llorando por haber puesto la atención a los hombres. Los chicos, maestros, porque aquí hay un maestro que es boleador, pidiéndome perdón, que qué pueden hacer. Entonces, yo después de cada función tengo que hablar, tengo que hablar una pequeña conferencia, cortita, hasta que la gente se calme. Que entiendan, es un tema fuerte, porque desgraciadamente ocupamos el primer lugar a nivel internacional en Pulín. O sea, no tenemos el primer lugar en otra cosa, en violencia, en humillaciones y en suicidios de los jóvenes. Entonces, hay muchos chicos que en lugar de sueñan con ser doctores, ser doctores, ser grandes empresarios, y a los 15 años ya no pueden más, se suicidan, se suicidan con su vida. Entonces, yo creo que no se vale, ¿no? Cuando es el futuro de nuestro país. No, y sobre todo, es lamentable que es como hereditario, ¿no? Porque el niño aprende del papá, cuando el niño crece, el niño crece y en sus hijos deshereda la violencia, ¿no? Entonces, todo empieza en el hogar, y lógicamente es una cadenita. El papá tiene problemas en el trabajo, llega mal del trabajo, llega a la casa, golpea a los hijos, los ofende a la mujer, hay violencia intrafamiliar. Lógico, el hijo siente las humillaciones y los golpes del papá, llega a la escuela, ve que hay algún chavito que se deja y sobre la violencia. Entonces, todo es una cadena, todo es una cadena que desgraciadamente, digo, yo lo traigo a las luchas. Un chavito de 10 años tiene tanto madre a los luchadores, lo que quiera, si no, o sea, ahí dices, y lo que el papá hace, el chavito de 10 años, pero las metas de madre, es lo que ve, que la casa del papá grita, ofende, lógicamente el hijo va a hacer lo que hace. Claro, pues es algo normal. Es la escuela que tiene. Vamos a jugar a la escuelita, ¿no? Vamos a jugar a la escuela. El papá ya no lo puede. Sí, está fuerte, entonces, realmente con esta obra se ha hecho mucha conciencia en la gente, en los jóvenes. Es la primera obra que se presenta en el Senado de la República. La presentamos el 22 de septiembre pasado, porque nos localizaron precisamente para, porque estaban legislando las leyes en la ley del bullying. Entonces, para mí es un orgullo, es un honor como actor, como escritor, como productor, que esta obra se haya presentado ahí y que haya causado expectación. Y bueno, mucha gente la sigue pidiendo, ¿no? Sigue, enseguida. Pues vamos a llevarla a escuelas, a municipios, a estados, en Sudamérica también la están pidiendo, en Colombia, en Panamá, precisamente esta obra por todo. Bueno, por todo, hay, bueno, en Colombia los años son muchísimos bullying también. Y sobre todo que haya conciencia, ¿no? Porque como dices, por ejemplo, los niños, digo yo en mi caso, o sea, mi hijo no me gusta que no me guste que no me guste que no me guste las leyes. Y eso sería un buen paso para iniciar, de que quitaran todo ese tiempo de ah, de ah. Usando el juguete, porque desde ahí empieza, ¿no? Ven la tele, empieza ahí. No, a ver, después la televisión, ven la revista, la violencia que hay, los periódicos, la violencia, muertos, es lo que ven los chavitos. Así es, mira, así es, mira, muchas veces los medios de comunicación, hablando todos en general, creo que hacen parte, o de que haya, o más violencia, o bullying. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora compras un periódico y si no hay un destazado, no lo compramos, ¿no? Desafortunadamente, así son, así son, así somos todos. Entonces, creo que también influye mucho desde los medios de comunicación hasta uno como padre, padre, padre. Los policeros, todos, sí, claro. Cuando tú sales a la calle, ves periódicos, ves violencia, lo que tú haces, mira, es como chavito. Te regalan pistolas, detalladoras, los juegos, todos son, todos, balazos, muertos. Entonces, lógicamente, esa palabra la tienen los niñitos. En el momento que un niño le pueda hacer daño al otro, se lo hace, para él es un juego. Cuando dices, no saben lo difícil que es, y que los chavitos se están suicidando. Está muy fuerte, la verdad. Y tan fácil que es cuando estás niñando que... Papá me pegó, pues ahí pega, y ya se acostumbran a eso. Entonces, con esa simple cosa, ya se empiezan a hacer de esto. Violencia genera bullying. Y bueno, aparte, además, traes esa obra, es bullying, traes otra obra, si no, también es... Hay rellizas también. Ah, sí, sí, nada más, nada más, es otra obra, es otra obra, soy actor y... Ah, no, no, bueno, primero, callando el dolor, bullying, cuando el acoso es con la respuesta. ¿Dónde están las hijas? Violencia intrafamiliar, es cuando hay un divorcio, y generalmente el que se aleja es el papá. Entonces, lógicamente, es cuando los delincuentes aprovechan ese momento para meterse, ¿no? Entonces, es sobre trata de personas, tráfico de órganos, dos obras fuertes, que están ahorita catalogadas como las mejores obras de impacto social, y que, bueno, las vamos a llevar ahora sí que a donde no las pidan. Lo que pasa es que, perdóname, para interrumpir, es que estás tratando temas que ya son día a día, ¿no? Fuertes, 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 fuertes. Y que son días que están sustituyendo. Y hay pocos patrimonios, hay muchos divorcios, hay mucho bullying, hay muchísimas cosas que estás hablando. La violencia intrafamiliar, quiero, está fuertísima. Entonces, realmente, hay gente que ha criticado y decís que son sumamente fuertes, sale uno temblando y ve la sombra. Digo, es que es la vida. O sea, no tenemos por qué darles posiciones de princesa, ¿no? Cuando es la realidad, cuando tenemos que ver la realidad de nuestras familias, de nuestros hijos, ya da miedo. Igual yo no, muchas veces en las películas tú, ah, ya maté a uno, pero no sabemos realmente lo que se siente un balazo hasta que te lo dan. No, entonces realmente son temas que no tenemos por qué esconder lo difícil que son, sino hay que hablar con la verdad que nuestros hijos sepan a lo que se están teniendo. Y sobre todo aprender a cómo tratar esos temas con los niños, ¿no? Porque, como dices, no les puedes esconder la sexualidad, la violencia, todo, porque ahí está, pero mejor es saber explicárselas. Desde chavitos hay que hablar con ellos, hay que tener mucha orientación, mucha comunicación con los hijos, porque como dicen, ¿no? La educación se mama en casa. Lo que los hijos ven en casa, precisamente, ven violencia, ven agresión, ven amor, eso es lo que les van a absorber, ¿no? Realmente. Claro, creo que ya no estamos en una época, ¿no? Te puedes decir, me pega porque me quiere, no, creo que ahora ya es, me pega porque me odia y voy y lo demás. Entonces, creo que si viene uno desde casa, creo que sí ve uno muchas cosas en casa, desde que sea rico, pobre o lo que sea, creo que todas las familias tienen problemas, todos, entonces, creo que como hijos también tenemos que crear conciencia, porque no, porque a tu mamá o a tu papá lo golpean, pues, tú también te vas a dejar golpear a tu esposa, ¿no? Y mucho menos, pues, demostrárselo a tus hijos como tal. Sí, no, no, hay que educarlos bien, hay que darles valores, valores, tenemos que hablar siempre con nuestros hijos, tiene que haber mucha comunicación para que tengamos más. Oye, hablando de eso, esta obra de, ¿dónde están mis hijos? Una historia muy cercana a tuya, ¿de qué? ¿De qué nos hablas? ¿De qué nos hablas? ¿De qué nos hablas? Ah, sí, sí, esta, como les comentaba, es una historia donde hay, la base del matrimonio, bueno, la pareja, solo el papá y mamá. En cuanto hay un divorcio, generalmente el que se aleja de la familia es el papá, entonces, en este caso, es una familia donde el papá cree que el dinero es lo que necesitan los hijos, entonces, los calla ahora sí que con todo dinero, lo que aprovechan, lo que aprovechan es precisamente para irse metiendo con la chavita, que va a chavita, 15 años, ¿sí? Y el hijo, entonces, lo empiezan a llevar, a delinquir, a usar armas, a drogarse, es una obra sumamente fuerte donde tratamos el tema de la drogadicción, o sea, la escena que ustedes ven de drogadicción, la de tan, gracias a Dios, con la dirección que yo he llevado y con los excelentes actores que tengo, entonces, sí lo hacen muy reales, ¿verdad? Entonces, se toman muchos temas, pero lo principal es esto, que cuando hay un divorcio, el papá se aleja, y generalmente se empiezan a meter los delincuentes a esa familia, cuando la mamá trabaja todo el día, los hijos están solos en casa, se les empiezan a meter los delincuentes con las drogas, con las armas, con todo, con la trata de personas, con el tráfico de órganos, y todo realmente es muy difícil tratar estos temas, pero lo tratamos y la obra es fuerte, realmente es fuerte. Y, bueno, ya están mencionando lo de la otra obra que traes, que también es de comedia. Aquí estás para reírnos un rito, aquí trae un poquito de comedia, es un monólogo con invitados, que se llama Soy Actor, y, entonces, aquí es realmente lo que pasa a uno como actor, que es sumamente difícil, es una historia también, que vivimos los que somos autores, empezamos desde abajo, pues con obstáculos, con humillaciones, con lágrimas, con tocar mis puertas, pero, entonces, ahora, después de 30 años, ya lo hago, ya lo hago un poco de comedia, un poco de burla, de lo que he pasado, de lo que he pasado, entonces, es una obra simpática, y los invitados, bueno, se divierten mucho, Digo, los que tuvimos la oportunidad de ir al show, digo, desde que vas entrando, te vas riendo, ¿no?, digo, es algo, keyboard, que es algo bailando, sí, 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 bailando, sí, no, o sea, entonces, está espectacular, qué padre que los invitados sean, o sea, el mismo público, sí, no, bueno, o sea, que que sientan, que sientan a estar acá, en escena, aquí, aquí arriba, ¿qué quieres ser actor? A mí, no, entonces, sí, y ahora está mucho mejor, ahora hemos cambiado de fositas, está mucho mejor, más divertido, pero sí, es la vida de un actor, pero ahora con un poco de comedia. Oye, y hablando de eso, digo, has hecho comedias, cine, teatro, ¿qué es lo que más te gusta o cada uno tiene algo especial, pero qué te gusta más estar con la gente, estar mucho tiempo metiendo en foros? Mira, que cada personaje sea fuerte, sea antagónico, sea bueno, o hacer comedia, hacer drama, todo es padrísimo, o sea, en verdad son experiencias que Dios me ha dado, no las cambio por nada, el hecho de hacer teatro, bueno, está en directo con el público, no hay errores, no hay que sacar las cosas como van, no hay repetición, no hay cámaras, no hay errores, aquí tienes que solucionarlo y la gente no se da cuenta, pero a lo mejor hubo 10 errores en ese error, y después te atacas de la risa, pero en ese momento la gente lo disfruta, ¿no? Cuando estamos en cine, bueno, el cine es espectacular, es grande, es enorme, ves una pantalla gigante, ves las emociones de los actores, sientes, lloras con ellos, ríes con ellos, y la televisión es lo más popular, hacer televisión le da mucha fama, le da reconocimiento, y en verdad ahora hay grandes actores que hacen, bueno, en todo, teatro, cine y televisión, pero cada medio es diferente, pero yo creo, como dice, el que es verde, el que es perico, el que es verde, ¿no? O sea, hagamos teatro, cine, televisión, producción, lo que hagamos, yo creo que hay que demostrar que uno es actor. Oye, ¿y en todo esto que has hecho? ¿Tienes alguna anécdota así que digas, esta me va a marcar toda la vida? Ah, bueno, lo de Cártel de los Apos II, Cártel de los Apos II, estaba yo allá en Colombia, estábamos en una finca, que era de un arco, entonces yo acababa de conocer a Robinson Díaz, entonces, bueno, yo no sabía cuándo, el cabo, el cabo, el cabo, el cabo, cuando yo llegué, cuando yo llegué, estamos aquí en la, bueno, para adelantarme un poquito, en la primera del, 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 este, del Cártel de los Apos, yo lo estaba esperando en la colonia Condesa, allá con la patria, iban a llegar varios actores, Entonces, delante, todos, dijo este Robinson Díaz, cuando a mí me dijeron que el actor que venía estaba, ¿no? Esteban Franco dijo, pilas con él, ok, las pilas las hizo antes el canijo, porque estábamos, ya estábamos, ya filmando, y había una escena donde el piloto le dice, pues vamos a arreglarlo todo a cabezazos, a cabezazos, entonces, no, no, pues como crecía, cabezazos, yo andaba drogadísimo y tomado y todo, entonces me agarra de sorpresa, entonces, ok, vamos a hacer un ensayo grabado, yo me distraigo un poquito, porque, decía el director, es que el director, si tú estás acostumbrado a eso, le vas a ganar, entonces, que te agarra el distraído, supuestamente estaba todo alpolizado, ok, cámara, acción, entonces agarra el Robinson y le dice, quita el sombrero, me ha dado santo madrazo, me ha dado santo madrazo, me votó, me dio el cabezazo, gracias, no pasó nada, me votó, o sea, gracias, estaba el X, el otro actor estaba así, atrás de mí, yo, en otra ocasión, me he leído en frente, me he leído a madrazo, me dio el cabezazo, me votó, yo nunca, yo nunca, yo nunca, yo nunca, o sea, yo, pinche cabito, que cabeza dura tienes, me sacaste, me sacaste, me sacaste, me sacaste, me sacaste, me sacaste, yo seguí, yo seguí, yo seguí, yo seguí, no, pilótico, aguántame, papá, que yo te, yo te, yo te, yo te, cabulio, casi me sacaste, me tumbas la cabeza, yo en el personaje, nunca me salí, nunca me salí, me dijeron, corte, me abrazó, no, perdóname, parcero, papito, es que no pensé que me llevaba allá el madrazo tan fuerte, le digo, cabrón, aguas, aguas, yo, 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 porté la escena, no me hice, de ahí nos hicimos amigos, hicimos amigos, entonces, pues, yo le te dije, ah, cabrón, lo que este actor hizo fue marcar terreno, diciendo, estás en mis terrenos, me agarró, me agarró, me agarró, me agarró, no saben, el cabezazo de pelea, me agarró, completamente, estaba atrás del XL, me detuvo, yo seguí con mi personaje, nunca me lo fui encima, entonces, de ahí, como le di, nos hicimos amigos, pero después lo entendí, cuando estábamos ahí que dijo, no, este es uno de los mejores actores, ese es uno de los franqueros que ha llegado a mi país, y cuando llegó, ahí me dijo, el mexicano, entonces, lo que hizo, fue marcar terreno, yo, en Colombia, papá, yo, 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 yo. Ese es mi barrio, papá. Entonces, después, esto, y lo bueno que yo no corté, no corté ni me lo fui encima, en otra ocasión, quedó, quedó, cuando ven el cabezazo en la, en la, la serie, el cártel, ante todo, me refiero analizó. No, y de ahí, bueno, me gané Me reconocí como un buen actor Porque, este, sí Pero de todos modos, yo seguí, yo nunca corté Para que veas cómo se canta en México Lo recibes igual, lo recibes igual Sí, entonces él hizo una de las anécdotas Simpáticas, pero fue ahí en el canto del chato Oye, y pues bueno, este viernes pasado Se te reconoció La historia de todos los premios de abierta Están nominados para los premios de carrera Platícanos las experiencias Yo como me ha tocado estar en varias entregas Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado Nos tocó estar en este lado de la prensa 30 años de carrera y de interrumpidos Desde, como yo le digo siempre, Obviosamente, desde abajo Entonces ya el haber trabajado tanto Tanto en televisión, cantando Porque bueno, yo, antes de ver que yo empecé cantando Ya la escucho ella No, 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 todavía no Porque ahí como que hubo un filtro Y la persona que se le iba a dar Digo, si a mí no me ha grabado Porque a Esteban sí le va a grabar Cuando él es uno de sus brazos derechos Entonces, ¿cómo es esto? La semidia Sabemos cómo es esto No, la semidia está acá Entonces, si yo lo hice cantando Yo me he tocado Porque realmente La vida me dio un giro Giro completo Y bueno, ahora ya como Por 30 años Ahora como productor Como productor Promotor Todo, ¿no? Entonces, sinceramente Inicarruptido Y eso No es nada fácil No, y aparte de todo Me salto Pero fíjate Todos esos 30 años Te ha dado experiencia Para los creadores Estos están dando Los cursos de motivación Sí Sí Bueno, estas obras Como les comenté Estamos llevando toda la reunión Aquí en escuelas Gobierno Y de repente Cuando estoy yo dirigiendo El cine en Estados Unidos Me piden darme Ok, entonces Empiezo a dar Unas clases de actuación Y voy a meter Unas clases Motivacionales Entonces Y eso después De esta película Que hice La chambra Que fue un éxito Y que bueno Toda la gente Todos los actores Aparte trato De ser amigos De todos ellos Aquí no es de que El director manda Y el director grita No, no, no Como yo les digo En mis talleres Aquí nadie grita Nadie manda Y nadie dice No Aquí todos somos Todos somos Actores Todos somos Amigos Todos somos amigos Es una hermandad Es una hermandad De todo lo que yo trato De hacer Entonces este taller Que yo le denominé Ahora taller Ahora marginal Imaginación actoral Motivación personal Y actoral Porque tengo todo tipo De personas Tengo maestros Tengo decanes Estudiantes Modelos Amas de casa Empresarios Van actores Actrices Ahorita precisamente Que están viendo esto Yo empecé un taller Este año 3 de agosto Estamos apenas Son cuatro clases Las que yo doy Intensivas De cuatro horas cada Es lo único que se da Donde se les da Soy de televisión Y de televisión Que necesitamos muchísimo De eso Y la motivación Que necesitamos las personas Para ser exitosos Se ve bien Yo creo que Como les digo Que conmigo pueden llegar Actores Ayer Están siendo los mejores actores En el momento que tú los pasas Para que improvisen algo No saben algo que hacer Entonces como yo les digo No van a tener conocimientos Hay que ser exitosos Hay que buscar el éxito Hay que saber Cómo salimos adelante Y cómo Salimos adelante De la intervención ¿No? Es sumamente importante Yo les estoy dando A empresas A grupos de actores Me están ya Ahorita tengo dos empresas Que quieren este taller Para sus familiados Y bueno Este taller Lo voy a empezar Y hacer una gira Por los Estados Unidos Ah pues mira Muy bien Y sobre todo Hay para niños ¿No? Porque me imagino Que tú ves niños Con un súper salento Sí, sí, sí Aquí en este taller Yo tengo dos chavitos De 10 años Y en verdad Es importante Porque también Les toca valores Dar gracias Dar agradecido con Dios Yo creo que sí Una de las cosas principales Que tenemos Y es para todos Y es para ser agradecidos De Dios De todo lo que nos dan Tenemos grandes actores Pero son groseros Son patanes Son patanes Muchas gracias Por eso Que cante la gracia De uno Y no siguen adelante No continúan Por eso La misma cosa Entonces tenemos Yo creo que ser Siempre agradecidos Saber los valores Saber agradecer Dar gracias Saber quién te echa la mano Quién no Quién te es un obstáculo Y bueno Tratar de ganártelo A la buena Pero yo creo que todas Estas cosas se manejan Y son indispensables Para todos los seres humanos Cómo lograr el éxito Cómo meternos En la cabeza De la otra persona Para que nos contrate Para que nos quiera Para que le caigamos bien De una vez aprovechando Contatos, teléfonos Todo de una vez Haces de caminar Que se me va a ir el avión Porque sabes ¿Qué digo eso? Ah bueno Este taller internacional De motivación De la zona Debo estar en Los Ángeles Del 29 Bueno el taller Empieza el 31 de agosto Al 4 de septiembre Después voy a la ciudad De San Francisco también Vamos a estar en Chicago Nueva York Y lo vamos a llevar también A la ciudad Al hermoso país De Ecuador El país que nos está viendo A Perú también A Chile Todos lados donde yo Tengo contactos Y la gente Me empieza a escribir Ahí nos vamos a llevar Incluso en México También ya Vamos a llevar La Ensenada Juana Juana Guernabaca Monterrey Monterrey Aquí me pueden localizar Lo más fácil Es por el Facebook Yo El Facebook Es para mí Un arma de trabajo Muy importante Entonces por medio Del Facebook Como Esteban Franco 1 Ahí me van a localizar Esteban Franco 1 Van a ver Ahora sí La cara de Ahí me van a ver Es más fácil Un teléfono Porque ahora sí El único que le voy a hacer Es el personal Entonces este Esteban Franco 1 El mail Estebanfranco44 Arroba yahoo Me pueden escribir Para estas obras de teatro Para el taller de motivación actoral Y en el Facebook En Twitter también Lo estoy empezando a usar Un poquito más en Twitter Pero 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 el Facebook Yo Es lo que más ocupo Para el trabajo Me pueden localizar Me escriben por el Ivo Con el 1 Estebanfranco1 Porque Estebanfranco es mi nombre artístico Yo realmente Mi nombre verdadero Es que ver Entonces Estebanfranco verdadero O sea hay como 20 Entonces Van a ver ahí Pero si buscan Estebanfranco Les va a aparecer Estebanfranco Oye ya Oye ya ¿A quién se le ocurre eso? Un artista Estebanfranco Yo toda la vida Me voy a llamar Esteban Desde que era chavito Este Mi mejor amigo Que era el hijo del director Se llamaba Esteban Y todos nosotros Porque yo les decía Es que yo me hacía llamar Esteban Y yo le llamaba Alberto Porque él se llamaba Esteban Y yo le llamaba Esteban Entonces así pasó Yo después llegaba Le decía Y le llamaba Le decía Y le hubiera puesto Esteban Te aguantas Salve Cuando pasó Ya cuando empecé La carrera Dije Te voy a escoger un nombre Que me guste Me gustaba El rey junto Porque ese día de mi Hice de marzo Se desarrae Mucha fuerza Pero total Entre los nombres Que yo escribí Y apellidos Le dieron a luz Le dieron a la luz Bueno estaba Raimundo Méndez Mi apellido Estaba Esteban Franco Dije no Esteban Franco Es más cortito Más difícil Y más fácil de aprender Y tiene fuerza El Franco Tiene mucha fuerza Entonces bueno Quedó Esteban Franco Y ya llegó 30 años Un fuerte aplauso Oye amigo Yo creo que ha llegado El momento De escuchar Ese tema Que te lo dedico Oye Por favor Sí De que lo escribiste Para allí ¿Verdad? Para allí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?